de la información aquí en Marandúa Noticias. Ingrid, en el departamento del Meta se va a llevar una audiencia que han denominado Audiencia Defensoría de Derechos Humanos del Campesinado, al cual van a asistir campesinos de regiones como Caquetá, departamentos como Caquetá, Putumayo y entre ellas también Guaviare. Sí señor, vamos a hablar precisamente, hablamos precisamente con Edizo Martínez, defensor del pueblo acá en el Guaviare, donde desde ayer ellos se fueron, porque la audiencia es hoy, ellos se fueron ayer más de treinta campesinos para uno escuchar las diferentes voces de los campesinos en la calidad de trabajo que ellos vienen haciendo desde el territorio y también esas posibles acciones que se cometieron en algún momento con ellos en zonas de conflicto, por eso hablamos con Edizo para que nos contara ese trabajo que ellos van a hacer en esta audiencia pública en el departamento del Meta. Cordial saludo a todos en Marandúa, felicitándonos por los veinticinco años de servicio a la comunidad, que sean muchos años más de esta la casa de los guaviarenses, la emisora de los guaviarenses. Un gran abrazo para todos quienes nos ven y nos escuchan, así es como tú lo dices Ingrid, vamos a hacer una audiencia defensorial de los derechos de los campesinos en zonas de especial protección, una audiencia que estará en cabeza del señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, y que hay invitados especiales, son los campesinos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, porque en este sector justamente se hizo un tema diferencial, es una tarea que hemos venido construyendo desde la defensoría del pueblo regional, y junto a los compañeros regionales se ha venido haciendo un ejercicio interesante, va a estar en cabeza justamente el señor defensor del pueblo, están invitadas las gobernaciones, organizaciones de derechos humanos, y principalmente líderes y lideresas campesinos que han venido trabajando temas de tierras y que con seguridad vamos a estar hablando de temas que el mismo campesinador lo ha manifestado, el tema de partes con campesinos, temas de campesinos en zonas de especial protección ambiental y demás, teniendo en claro y siendo respetuosos las leyes ambientales, y teniendo como un gran paraguas el tema de conservación, de preservación, y avanzar en ese ejercicio ambiental, porque finalmente requerimos de una amazonía para todos. ¿Desde qué horas van a empezar a estar en audiencia y hasta qué horas van a estar allí? Es un ejercicio que se regresará hoy desde las ocho de la mañana, nos llevará todo el día, más o menos hasta las cinco de la tarde, y que nos esperemos que el ejercicio y ese llamado que va a ser el señor defensor del pueblo sea un abrazo grande para el territorio en el marco de las competencias de toda la institucionalidad, para que podamos avanzar en esa certeza, en esa certidumbre, en esa construcción colectiva que requerimos todos en estas zonas, para que el ejercicio se haga de una mejor manera, que podamos preservar el medio ambiente, pero que también podamos tener como habitantes del territorio una certeza en el tema de tierras, y que podamos avanzar todos como estado hacia el mismo norte, y es poder preservar, pero también garantizar derechos humanos, en muchos de ellos fundamentales, para muchas personas que tal vez ustedes y yo conocemos, que están ubicadas en tal o cual parte de la porción del territorio guabierense en este caso, y que requieren también de instituciones como la Defensoría del Pueblo para sus derechos y demás, y que podamos tener una sana convivencia, unas mejores dinámicas en el territorio, que nos permita aunar, crecer y fortalecer los ejercicios que de pronto hoy nos han hecho de la mejor manera, pero que tenemos claro que desde el campesinado, quienes habitan en algunas zonas de especial protección, está presente y es fundamental poder preservar, poder cuidar y poder avanzar en las líneas ambientales que también se requieren como país. Gracias a ustedes, un gran abrazo y con Dios siempre.